¡Filmemos para el recuerdo! ¡Allá por ti! ¡Allá por ti! ¡Ahora sí, destruyenla! ¡Destruyenla! ¡Ya mojala conchaca! ¡Mójala! ¡Al medio, al medio, al medio! ¡No, bien! 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 ¡Vamos allá! ¡Mino! Me ador House Tu duple años Toda mi felicidad Ay, tú, ¿dónde estás? Tú presente Yo pensaría en este río de tristeza para mí Todo ríe que los canto con mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en el amor Yo viviendo una alegría Vuelva detrás, mi amor Vuelva detrás, mi amor ¡Felicumpleños! 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 Yo pensaría en este río de tristeza para mí Todo ríe que los canto con mi felicidad ¡Felicumpleños! Yo me quedo muy callado ¡Felicumpleños! 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 Yo viviendo una alegría Vuelva detrás, mi amor Vuelva detrás, mi amor ¡Felicumpleanos! de producciones, Armando Marrón del Junior, igualito. Te conmigo amor, todo solito, cuántas cuentas me hace oír, tu cariño mío, cuando a mi amor, todo solito, cuántas cuentas me hace oír, tu cariño mío. Padrinali Claro Ahora sigue, sigue, está corriendo. Chau Este es la alegría porque estamos recente, mi bebé. Mujito rima Pilar Te conmigo amor, todo solito, cuántas cuentas me hace oír, tu cariño. Te conmigo amor, todo solito, cuántas cuentas me hace oír, tu cariño. Chau 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 . Chau 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 Más dos amiguitas que te quieren saludar, pon un regalo, dice. Se va a dar un regalo, dice. Y ahora, es como a Faina, es como a Faina, es como a Faina, la concha llena. Acá adelante, acá adelante no vamos a ver, chicos. Pasa corriendo. Ponce, sí. El de Gante. El de Gante de la Cunha. ¡Rambeque, feliz cumpleaños! ¡Vamos, Liz! ¡Casito se cae! ¡Madrina Liz! Y su amor, fiesto. El único. Su bobo, su colágeno. ¡Sí! En casualidad, se encuentran a mí, arrepentido, triste por su vanidad. En casualidad, se encuentra un muchacho, arrepentido, triste por su vanidad. Lo mismo. El único. Su amor, de última, se encuentran a mí, arrepentido, triste por su mamá. ¿Por qué siempre ven el más chiquito? Gracias, Eduardo Aquí en Navarro Eso se llama discriminación En la soledad se encuentra un niño Arrepentida, triste, dolor, soledad En la soledad se encuentra un muchacho Arrepentida, triste, dolor, soledad Llamas hijas, duerme en la vida Eso no pasa que no se enamoramos Yo quisiera que en Navarro Solamente exista el amor Vainaliz Mano, chévere Gracias, Marina A usted y a Beto Mucho cariño Gracias por el cariño Gracias, Beto Agua, agua Para los cinco, dice Para los cinco Ahí está Cariño Ya Árail Agua Ávila Grava Ávila